Muy contenta de recibir a Valentina Luján, especialista en felicidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta. Oye, con un tema que, pues la verdad, creo que es importante y de pronto no reflexionamos en él. El amor propio, ¿sí? ¿Qué es exactamente? Es un gran tema. Mira, el amor propio es amarte a ti mismo, ¿no? Es sentir que cuentas, sentir que mereces, que vales y que puedes. Y gracias a todo esto es que te respetas a ti mismo y te aprecias y actúas en consecuencia, ¿no? Entonces, creo que puede tener como muchas manifestaciones, desde cuidar tu cuerpo, construir relaciones sanas, terminar relaciones tóxicas, sentir que puedes aspirar a cierto puesto, negociar tus prestaciones. ¿Cómo podríamos diferenciarlo de no caer en la soberbia, por ejemplo? Mira, la soberbia es creer que eres más que alguien más. Sí. Y el amor propio es simplemente saber que vales, igual que el otro, ¿no? Y que tú tienes un lugar, igual que el otro tiene un lugar, tú mereces, igual que el otro merece. De hecho, construir amor propio contrarresta la soberbia. El verdadero amor propio contrarresta la soberbia. ¿Por qué es tan importante tener amor propio? Porque realmente impacta todas las partes de tu vida, ¿no? Tus relaciones, lo que estudias, cómo alimentas tu intelecto, si cuidas tu cuerpo o no, tu desarrollo profesional, tus finanzas. O sea, el amor propio afecta todas las partes de tu vida. Te lo pregunto porque muchas veces se ha comentado que incluso nuestra cultura, de nuestro país, tendemos a ser como más agachones, ¿no? Como a lo mejor no presumir, por decirlo así, lo bueno o todo lo que valemos cada uno de nosotros. Sí, totalmente. De hecho, creo que ese es un mito del amor propio, ¿no? Muchas veces se piensa que trabajar en tu amor propio es un tema de egoísmo. Ajá. Y yo creo que no hay acto de generosidad más grande hacia la gente que quieres que trabajar en tu amor propio. Porque lo que estás haciendo es construir tu mejor versión. Y lo que les vas a ofrecer a esas personas que amas es el mejor Sergio, ¿no? Un Sergio amoroso, que sabe manejar sus emociones de manera efectiva, que cuida su cuerpo. O sea, tu mejor versión es el acto de generosidad más grande que le puedes dar a los demás. Ahora, vamos a suponer que... No, no suponer. Muchas personas que tienen niños en formación, pequeñitos, adolescentes, sobre todo adolescentes, ¿no? ¿Cómo trabajar desde este lado de papás hacia los hijos para fortalecer el amor propio? Yo creo que la mejor forma de educar es con el ejemplo. Entonces, si tú trabajas en tu amor propio como papá, tú sabes poner límites, tú cuidas tu cuerpo, tú trabajas con tus emociones y tu hijo observa eso, es el mejor ejemplo que le estás dando. Y en el caso de los adolescentes, que es una etapa complicada en donde el individuo trata de independizarse y de construir esa autonomía y separarse de los papás, yo creo que acercarle herramientas de manera indirecta, ¿no? Un libro, oye, vi esta película, me recomendaron esto. Porque si lo impones, va a haber un rechazo inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran regalo trabajar en tu amor propio y por ende tus hijos seguirán ese camino. ¿Cuál sería, por ejemplo, a lo mejor un síntoma o un rasgo de gente que no se ama? O que no tiene amor propio. Es súper común. Uno de los principales síntomas o evidencias de esto es esta plática tóxica interna. Siempre estás viendo qué te falta, qué no te gustó de tu cuerpo, qué te salió mal, cómo lo debiste haber hecho mejor. Otro puede ser aguantar relaciones tóxicas y relaciones que te dañan. No cuidarte, permitir, ¿no? Esta parte que decías de ser agachón. ¿Por qué tienes que ser agachón? ¿Por qué no poner un límite? ¿La envidia puede entrar como en esta parte de no tener amor propio? Mira, la envidia es una emoción. Y como todas las emociones, no es ni buena ni mala. Es no agradable de sentir. Pero si tú capitalizas esa envidia en decir, ay, es que siento envidia porque mi vecino se fue de viaje. Y tú capitalizas esa envidia en me voy a poner a ahorrar y voy a hacer un plan para construir ese viaje el año que entra, la envidia fue buena. Claro. Si tu envidia te lleva a hacerle daño a tu vecino, pues entonces ahí la envidia no fue buena. Entonces, las emociones no son buenas y malas. Lo que es bueno o malo es el comportamiento asociado a la emoción. Muy bien. Bueno, pues esto que sirva para iniciar el año, el año que viene, el 2022, con amor propio. ¿En dónde te encontramos y te escuchamos? Mi podcast está en todas las plataformas. También estoy en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como Valentina Mente Feliz. Ahí me pueden encontrar. Y creo que es un gran regalo trabajar en el amor propio. Yo creo que sí. Ahora que damos regalos a toda la gente que queremos, démonos un regalo a nosotros. Y además es un regalo gratis a escucharla. Entonces, hagámoslo, por favor. Gracias, Valentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. 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 Felicidades.